Bien, me presento, soy Jesús, de acuerdo, respecto al viaje, vamos a ver, los nazis pueden estar borrando en mi correo todas las confirmaciones de ustedes y confirmaciones que me hagan a lo largo de estos días lo pueden estar borrando, por lo cual vamos a utilizar un método operante indistinto a ese, de acuerdo, voy a decir el sitio, el lugar, la hora, pero no el día todavía. Entonces el sitio es una plaza de toros de Navacerrada, ahí es donde quedaremos, no vamos a salir de ahí, por supuesto, pero ahí es donde quedaremos, en la plaza de toros de Navacerrada a las 11 de la noche el día que sea correspondiente. El día, el día puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser dentro de tres días, tienen que estar atentos a las publicaciones ahora más que nunca, a las de los vídeos míos, porque en cuanto sea el día diré, hoy es el día, es decir, no vamos a esperar a dos días o tres días de diferencia, tienen que estar muy atentos porque publico por la mañana y lo sabrán continuamente, porque publico en mi blog Jesucristo y capitán.123, mi web.es, publico en mi Facebook, José María y Jesús, y estoy publicando en los dos sitios. Quiero que sepan que el viaje será en la plaza de toros de Navacerrada a las 11 de la noche, salimos de ahí al sitio X de partida, no va a ser ahí, pero quedamos en la plaza de toros de Navacerrada a las 11 de la noche. El día, puede ser mañana, es decir, mañana que publique y diga hoy es el día, salpamos hoy. Bien, indispensable que me tienen que llevar botas para el frío, me tienen que llevar abrigos, tienen que ir bastante abrigados y abrigadas, muy abrigados y muy abrigadas, porque vamos a estar bajo cero grados. Imprescindible, las gafas de sol, chalecos reflectantes, equipaje, a poder ser llevado en mochila y linternas de LED. De acuerdo, todo eso es primordial para ustedes, de acuerdo, para que puedan ser recogidas y recogidos ustedes. La linterna de LED es por la visión de ustedes y que se han recogido cada uno de ustedes. Bien, las gafas de sol son para los destellos, para evitar los destellos, de acuerdo. Bien, esto va muy en serio, no es ninguna broma y la tierra va a ser destruida. Exactamente para las navidades, no van a pasarlas con vida la navidad, lo que queda aquí. Lo que queda aquí no va a tener una dulce navidad, va a tener un infierno de navidad, por haber dudado de mí y falta confianza en Jesús por algunas y algunos de ustedes. Ahora la confianza me la paso por el forro de los cojones, de algunas y algunos de ustedes. De acuerdo, elegidas y elegidos nos vamos, de acuerdo. Plaza de Toros de Navacerrada a las 11 de la noche, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Es decir, tienen que estar muy atentos a los vídeos que publico por la mañana, porque ahí diré, es hoy, hoy a las 11 de la noche en la Plaza de Toros. Y diré el día automático, de acuerdo. Vamos a funcionar así, porque es la única forma de evitar que el enemigo impida el viaje, para ustedes. Porque para mí no lo puede impedir, pero para ustedes sí. Y entonces les están puteando a ustedes, no a mí, de acuerdo. Bien, pues quiero que sepan lo siguiente. Será en la Plaza de Toros a las 11 de la noche, probablemente mañana, pasado, no lo sé. El día que sea diré, hoy es el día. Es decir, si mañana publico hoy es el día, tienen que estar preparados y atentos más que nunca a las publicaciones de vídeo que haga en el blog jesucristicapitan.123.me web. Y tienen que estar muy atentos a José, María y Jesús, que publico en el Facebook. Muy atentos. Nuestra zona de partida, vuelvo a decir, es la Plaza de Toros de Navacerrada. A las 11 de la noche, quedamos ahí, partimos a la zona X. Vamos a estar a bajo cero grados. Es decir, a lo mejor siete grados bajo cero, seis. Por lo que hay que estar muy abrigadas y muy abrigados. Bien. Esto es lo que han decidido algunas y algunos de ustedes. Querían ver al sicario de Dios, pues lo están viendo. El sicario de Dios, que es lo que me han convertido algunas y algunos de ustedes. Ahora van a tener una muerte lenta y dolorosa en la tierra entera para estas navidades. Bien. Tienen que estar atentos a las publicaciones, vuelvo a decir, elegidas y elegidos, refiriéndome a ustedes, porque diré, Plaza de Toros a las 11, hoy. Diré eso. Si es mañana, diré, pues hoy a las 11 en la Plaza de Toros. De acuerdo. Si es pasado, el martes, o sea, si es el jueves o el viernes, diré hoy a las 11 en la Plaza de Toros. Tienen que estar muy atentos a las publicaciones de vídeos de por la mañana. Que son los vídeos que publicaré en relación al viaje, que son muy importantes para mí y para ustedes. Porque vamos a estar a la derecha de los más grandes, de María, de José, con mis hermanos, con mi mujer y con mi hijo. Es decir, una familia eternamente grande y que proviene del origen. Lo quieran creer algunas de ustedes o no, provengo del origen. De hecho, toda mi conexión con toda la madre naturaleza, caballos, patitos, águilas, palomas, perros, etc. Bien. Quiero decir que a María es lo que más quiero en la vida entera y a padre también, y a mis hermanos, y a mi mujer, y a mi hijo, y a ustedes elegidas y elegidos también les quiero. Si no, ya me hubiera ido solo y hubieran muerto todas y todos. De hecho, que estoy evitando eso, de acuerdo, para salvarles las vidas a ustedes, elegidas y elegidos. Bien. Diré sitio, Plaza de Toros, 11 de la noche, y el día, lo diré en el mismo día, por la mañana, publicado en vídeo. Lo meteré tanto en mi blog, jesucristocapitan.123, mi web.es, como en mi Facebook, José, María y Jesús. Bien. Tienen que estar muy atentos a los vídeos de por la mañana, porque es indispensable, porque se va a efectuar el viaje. Por desgracia para la tierra, por gracia para nosotros, elegidas y elegidos. Indispensable que vengan hasta el país que quieran venir, porque son invitadas todas y todos. Bien. Voy a decir lo correspondiente. Estar con los más grandes es lo más grande del mundo entero, y tener la educación de los más grandes, para mí, ha sido y es lo más grande del entero. Ha sido y es lo más grande del mundo entero. Bien. Pues ya saben, tienen que estar muy atentos a los vídeos de por la mañana, las publicaciones, porque diré Plaza de Toros a las 11, y ya está. Y a continuación, el día que sea, diré es hoy, si es que es hoy, diré es hoy. Bien. Imprescindible, ya saben todo lo que tienen que llevar, ¿de acuerdo? Creo que me he expresado lo más claramente y lo más correctamente posible. Creo que no me olvido de nada. Ah, bueno, sí. Necesitaré confirmaciones de ustedes a mi blog. Confirmo que voy a ir, Jesús. Simplemente eso. Confirmar a mi blog, jesucristoycapitán.1.2.3, mi web.es, confirmo que voy a ir. Y esas confirmaciones me las tienen que poner ya. Ahora, Jesús, confirmo que voy a ir. Jesús, soy Pedro, confirmo que voy a ir. Jesús y Marta, confirmo que voy a ir. Me lo ponen al blog. ¿Por qué al blog? Porque ahí no lo pueden borrar los nazis, ¿de acuerdo? Me ponen, confirmo que voy al viaje. Confirmo que soy Pedro, confirmo que voy al viaje. Y lo ponen en mi blog. ¿Cuál es mi blog? jesucristoycapitán.1.2.3, mi web.es. Creo que me he expresado clara y correctamente, ¿de acuerdo? Y este año sí que tomo las uvas con los míos, como tiene que ser, ¿verdad? Y ustedes, elegidas y elegidos, también van a tomar las uvas con los más grandes. Lo que queda aquí es despreciable. Nada más que eso, despreciable. Por el trato que he tenido yo aquí, es despreciable. Elegidas y elegidos, nos vamos. Ya saben, diré plaza de toros a las 11. Me tienen que poner, confirmo que voy. Jesús, confirmo que voy. Y ya está, ¿de acuerdo? Es decir, eliminamos todo lo pasado y me ponen en el blog. Confirmo que voy, ¿de acuerdo? En mi blog, jesucristoycapitán.1.2.3, mi web.es. Confirmo que voy, me lo tienen que poner de ya, ¿de acuerdo? Jesús, que soy Pedro, confirmo que voy. Jesús, soy Eva, confirmo que voy. En mi blog. Creo que me he expresado correctamente. Pongan las confirmaciones lo antes posible. Porque mi misión es salvar las vidas a las que pueda y a los que pueda. Nada más que eso. Muchas gracias, me despido como lo que soy en mi primera casa. Capitán Jesús, lo que no me han dejado será aquí. Y ahora vienen las consecuencias agravantes. Ya saben, confirmo viaje, ¿de acuerdo? En mi blog. Confirmo, soy Pedro, confirmo que voy al viaje. Y yo comunicaré el día que sea, lo comunicaré por la mañana, el mismo día. El sitio será la Plaza de Toros de Navacerrada. Muchas gracias, Capitán Jesús. Gracias, Internacionalmente Hablando.